50 dumplings ¿Es un problema? ¡Calla! ¡Toma esa! Pero qué basura acabo de ver Literalmente es la peor adaptación de un mono chino que he visto en mi vida Bueno, la segunda, la tercera Y ni siquiera es de esas malas donde puedes sacar unos buenos memes de lo mala que son Knight of the Zodiac Es la definición de la palabra insípida No tiene alma No tiene cosmos Es como si Don Netflix hubiese dicho Vaya, vaya, parece que los monos chinos son populares en la plataforma ¿Cuál es el mono chino más popular? El Cocoon Pero esa ya la arruinaron ¡Rayos! Yo quería ser el primero en cagarla ¿Cuál es el segundo mono chino más popular? Los Caballeros del Universo Son unos tipos con armadura que se parten el hocico con el papa ¿Con el papa? Este es Family Friendly No podemos hacer eso Los malos serán soldados genéricos con metralleta Disparándole a niños Eso no es muy Family Friendly, señor Teniendo en cuenta la situación actual del... ¡Cállate! Si yo quiero, hago que Sean le pongan... Bueno, ya entendieron la idea No me extrañaría que en unos meses más pasara lo mismo que con Dragon Ball Evolution Donde el director reconoció que ni siquiera había visto la serie Y solo le dieron unos tips para cómo hacer la película Lo peor de todo es que era muy, pero muy, muy difícil arruinarla Porque seamos sinceros Los Caballeros del Sobaco, al igual que Dragon Ball No tienen una trama muy, muy compleja que digamos Como por ejemplo Death Note o Full Metal Donde se podría comprender, entre comillas Que por apachurrar la trama en dos horas Ocurran ligeros desastres Además que esta es una serie Y tiene mucho más tiempo para explayarse Que una adaptación cinematográfica No hay excusas Ni las quiero escuchar A lo que quiero llegar Es que para arruinar algo tan simple Como Los Caballeros del Sobaco Tienes que esforzarte Ahora pongámonos en contexto La primera temporada de Sincilla Netflix Consta de 6 episodios Si, esto se va a poner feo Los cuales abarcan desde el inicio del anime Pasando por el Torneo Galáctico Hasta el final del Arco del Fénix Cada vez que la diosa Atena está en problemas Un grupo de jóvenes con talentos especiales Nace Los cuales son reclutados por el Profesor X Digo, por Mitsu Masakido Y los manda a entrenar para convertirse en caballeros Por otro lado, un antiguo amigo de Mitsu Masakido Cree que Atena es un peligro Y crea su propio equipo de caballeros androides Para hacerle frente Un general sin un ojo Podría ser más genérico Para graduarse como caballero de Atena Y ganarse la armadura de Sagitario Deben combatir en el Torneo Galáctico O más bien en el Torneo de la Bodega Porque esa indecencia de escenario No se compara al del anime Entonces los caballeros se conocen Se hacen amiguis Y deciden proteger a la diosa Atena Quien al parecer no presenta ninguna expresión humana Entonces los caballeros se unirán Para combatir modelados genéricos De soldados, helicópteros, tanques, caballeros Y el Fénix Quien es el único caballero que tiene signos vitales Y parece humano Pero que aún así no logra salvar este bodrio Bueno, y si vieron el anime ya saben lo demás Porque es exactamente lo mismo Sin toda la magia y mitología Que lo caracteriza Ni nada Absolutamente nada Ah, y el Fénix es un agente secreto de la CIA En esta cosa Ahora vayamos capítulo por capítulo Desentrañando esta basura No sé si esto se considera spoiler Porque es lo mismo pero peor Más organización secreta genérica Y además estoy haciéndoles un favor A su infancia Todo comienza con Seiya andando en patineta Cuando se encuentra con unos bravucones Molestando a un ciudadano X, que original Intenta salvarlo Pero los malhechores son demasiado poderosos Es entonces cuando el muchacho Despierta su cosmos Esta escena resume todo lo que es esta serie Genérica y sin alma Sé que esto puede parecer la típica reacción exagerada Del gordo freaky amargado promedio Pero, por ejemplo El 90% de los diálogos de esta cochinada Ya los habrás escuchado en un chilión de series más Que buenos golpes, Seiya Y tú sí que sabes golpear, Shiryu Si este tipo de comentarios genéricos Solo fueran en las peleas Sería entendible Lo malo es que se extiende en cada uno de ellos Es como si para que lo único que los personajes hablan Es para hacer avanzar la trama Trama Y no para darle forma a sus personajes O la historia Seiya, antes me caías mal Pero me salvaste la vida Y ahora me caes bien Activando protocolo de amistad El mejor ejemplo es con la Shuna ¿Pensaron que iba a decir que estoy molesto porque ahora es mujer? Pues, los que me siguen Sabrán que para mí las cosas superficiales son irrelevantes Además que no haría ninguna diferencia si hubiese permanecido como hombre Ya que su problema es estructural Sean es sin duda el personaje más emocional de todos los caballeros Y me atrevería a decir el más reflexivo Mientras la mayoría de los caballeros van a partirse los hijos sin preguntarse ni el nombre Sean trata como sea de evitar el combate Aunque tiene claro que a veces es la única opción Cada palabra que dice, cada una de sus gesticulaciones Te transmite la personalidad de Sean y su deseo pacifista Aquí la Shuna es un maniquí Tan vacío que tiene que tirarte en la cara cada segundo sus emociones Para que te quede claro que no le gusta pelear Pero su comportamiento no lo demuestra Ni ningún signo vital Por ejemplo, su pelea contra My Little Pony Donde dice su frase insignia No quiero pelear Unicornio Le dice Combatamos, Sean Shona le responde Ah bueno Y sería, sería todo No hay más Todos los diálogos son tan secos y fríos que parecen robots No como yo Sino que uno sin alma Como en la legendaria pelea de Shiryu y Iseya En donde la pelea dura como 5 minutos Y al final son amigos sin siquiera hablar Cuando en el anime fue mucho más marcado el desarrollo de su amistad De su bromance Lo mismo con los demás Caballeros de relleno Se supone que eran enemigos Y de un momento a otro Aparece una escena donde toman sus maletas Y se dan Oye, chao Así como quien se va del cole un día cualquiera Nos agarramos a golpes en el hocico En una fortaleza secreta Con una diosa Pero mejor me voy pa' la casa Chao cabros Todo es tan maniquí y artificial En una escena Yoga intenta matar a Athena porque lo envió el santuario Entonces le dicen Yoga, no mates a Athena Ella no es mala Entonces Yoga se retracta y dice Ah, bueno, si ustedes lo dicen ¿Qué? ¿Ninguna reacción? Bueno, creo que ya entendieron la idea Todos los personajes parecen un maniquí sin alma Las únicas excepciones diría yo que son Seiya e Iki Aunque en el caso de Iki creo que se debe más a que lo interpreta el mismo actor El cual es un talento con patas Por lo que puede rescatar al personaje de un pésimo guión Y en el caso de Seiya, aunque no parece mucho Seiya Sino que simplemente el héroe genérico hiper motivado de turno Al menos es un personaje que parece tener signos vitales Sin embargo, esa voz no le pega ni con Moco al personaje O sea, ni siquiera voy a entrar en detalles Porque seguramente ya lo vieron en el trailer Está leyendo Esto pasa cuando contratas a un talento Star Y le quitas el trabajo a un actor de doblaje de verdad Aunque también sería injusto catalogarlos a todos en el mismo saco Porque hay Star Talents que lo hacen bien Como el burrito de Shrek Este simplemente es malo Y una gran falta de respeto al gran Jesús Barrero Por eso lo digo, la única manera de que esta serie celebra tan mal Es hacerlo intencionalmente Si no, no entiendo No puedes elegir tan mal Ya que hay varios actores que volvieron a sus personajes Como Shiryu, Shaina, Marin y Athena ¿Por qué no contrataron a Irwin Dayan? El trampas locas Él es quien fue la voz de Seiya en las dos primeras partes de la saga de Hades Antes que el gran Jesús Barrero volviera para los campos Eliseos Obviamente nuestra voz de la infancia es irreemplazable Pero la interpretación de Yugi daba con el tono jovial pero determinado de Seiya Y no es somnífero con patas Meteoro Pegaso El problema de que los personajes sean tan apáticos Tienen especial importancia en una serie como Saint Seiya Donde el mensaje principal es la amistad O Bromance Sobre todo en la saga de Phoenix La cual es la consolidación de su amistad Con la clásica escena donde Seiya lo combate con una fusión de las armaduras de todos sus amiguis Probándole a Iki el poder de la amistad En esta adaptación pasa lo mismo Pero se siente completamente fuera de lugar Mientras que en el anime se siente el desarrollo natural de su amistad para llegar a este punto Aquí simplemente te obligan a pensar que esto es una muestra de amistad Porque los personajes te lo restriegan en la cara a cada rato No porque se sienta algo que naturalmente debería ocurrir Lo mismo con la historia de Phoenix Es la misma Pero no sientes absolutamente nada Toda la relación con Esmeralda se traduce en 5 powerpoints mal hechos Otra evidencia que esto no tiene alma y se hizo a la rápida Es con el alma de las series La música Lo que le daba su tono característico de mitología épica Aquí no recuerdo ninguna canción más que la de tu serie genérica número 233 Oh yeah Eso es lo peor de todo Todo aquí es genérico Algo que los caballeros del Zodíaco nunca fue Sobre todo para la época Inclusive ahora Los herejes podrían decir que es la típica serie de peleas Pero todo lo que lo rodea Su universo construido Lo hacía mágico Aquí no hay nada Ni siquiera fondos No en serio Más o menos el 70% de la serie se lleva a cabo en una bodega oscura Oculta en un desierto Más flojera imposible Mi consejo es que no vean este bodrio O al menos deje muy 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 malas críticas Porque así esto le manda un mensaje a Netflix O bien la cancelan O le dan una buena palmadita en el culo Para que se pongan las baterías Y la mejoren Y para quien hizo esta serie Si vas a hacer las cosas de mala gana Mejor no las hagas ¿Pero qué piensas tú? ¿La odias? ¿O te gustaría verla arder en el infierno? Déjalo en comentarios Si te ha gustado este video Me encantaría que te suscribieras Y abrires la campanita Para que sepas cuando suba el siguiente video Un like también me ayudaría Muchas gracias por ver hasta el final Y me despido Adiós